El procedimiento y decisión adoptada por el plenario se dio mediante la aprobación de una moción durante la sesión del martes. Con ello, el expediente deberá regresar a la Comisión de Asuntos Hacendarios y en el plazo de un mes regresar a plenario ya dictaminado para que reciba el trámite de ley. Mientras unos aseguran que el escándalo generado por la unidad se da a pesar de que en el pasado lo apoyaron, otros afirman que es de rescatar la capacidad de lograr acuerdos. Es un proyecto que inició en el 2006, es un proyecto que se dictaminó en la Comisión de Hacendarios en el 2010 con el voto también del sociocristiano Walter Céspedes. Es un proyecto que tuvo el segundo debate en el 2011 con el apoyo de los votos de don Walter y don Luis Fishman. Fue don Luis Fishman el mismo que propuso las modificaciones al proyecto para que estos recursos fueran a seguridad ciudadana. Muchos estarán cifrando la atención en el proyecto específicamente, pero ese no es el tema. El tema es la capacidad que hubo de profundizar el diálogo y llegar a acuerdos. Se ha hablado mucho de una alianza opositora, siempre se dice, y no obstante hoy los votos de tres fracciones hacen posible avanzar en esta vía rápida. Y en la acera del frente afirman que esto significa la ruptura de la alianza de oposición, tras ponerse de acuerdo para promover una agenda proimpuestos con el pueblo como gran perdedor. Lo que hoy ha hecho Liberación Nacional con esta votación, primero, le dio un paso muy importante al tema de la decisión de que la alianza desaparece, porque ya no tenemos ningún documento que respetar. Dos, ha formado un bloque de impuestos, un bloque proimpuestos, que se llama Liberación Nacional más el PAC y más el Frente Amplio. Claramente pierde el pueblo costarricense, el pueblo costarricense más o menos a mediados de enero va a tener que pagar un impuesto adicional, si es que la sala constitucional no nos da la razón. O sea, yo espero que la sala, a la hora que revisemos el procedimiento parlamentario de este 208 bis, encuentre algunas inconstitucionalidades. En el Ejecutivo celebraron la acción de los diputados, pues como han insistido, los recursos irán destinados a mejorar ámbitos de seguridad pública.